El Editorial del Día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. La Iglesia tiene el mandato bíblico de estar despierta. Estar despierta a lo que el Señor le indique y a lo que ocurre en la sociedad. En mi último comentario, alenté a la Iglesia a estar despierta frente a cinco tendencias. Una de estas es la nueva filosofía y ética de la sexualidad. Hoy quiero ofrecer dos ejemplos, dos ilustraciones que muestran a dónde han llegado las sociedades secularizadas. El primer ejemplo es Alemania. A partir del primero de noviembre del año en curso, los padres, al registrar a sus bebés recién nacidos, tienen tres opciones para marcar la identidad sexual de estos. Estas tres opciones son masculino, femenino y en blanco. Esta casilla que indica el género que puedan dejar en blanco permitirá a los hijos más tarde decidir si quieren identificarse como hombres o como mujeres. O también puedan optar por ninguna de estas dos opciones. Pueden seguir siendo una tercera opción. Por lo visto, la biología no tiene nada que ver. Y la ironía está también en que la Iglesia Luterana en Alemania apoya esta postura. Y a la vez no les permite a los niños recién nacidos la opción de decidir acerca de su religión, pues las bautizan como bebés sin considerar su opción personal. La contradicción está a la vista, ¿no es cierto? En cuanto a la identidad sexual, básicamente definida por el aspecto biológico, se les permitirá tomar una decisión siendo ya adultos. En cuanto a su religión, que es un asunto muy personal, no tienen la opción de decidir por ellos mismos. En Alemania, algunos medios de prensa están calificando a esta nueva ley como una revolución legal. De alguna manera fue recibida como un paso adelante en cuanto a los derechos de género. Otro ejemplo trágico, cómico, viene de los Estados Unidos. La noticia es la siguiente. Se las voy a leer textualmente. Donnie McClurkin, cantante de música gospel, había sido invitado a participar en un concierto conmemorativo en honor a Martin Luther King. Pero los organizadores le retiraron la invitación, pues consideraron que su presencia podría causar controversia por ser un ex-gay. El evento ocurrió el pasado sábado en Washington, D.C. y aunque McClurkin había sido anunciado como un participante a cantar, en el último momento el alcalde de la ciudad le retiró la invitación. McClurkin señaló que se enteró del hecho la noche anterior del concierto cuando se dirigía al aeropuerto para volar a Washington. En ese momento recibió una llamada del comité organizador en la cual se le notificaba que su presencia no era bienvenida y que se le había retirado la invitación. El cantante sostiene que todo esto se debe a razones políticas por su fuerte posición contra la agenda gay. McClurkin en el año 2002 sorprendió a la comunidad cristiana comentando que en su niñez había sido objeto de un abuso sexual que le había causado problemas de luchado con la homosexualidad en su vida. Señaló que desde el principio había rechazado el estilo de vida gay y que Dios le había restaurado. El cantante es pastor de la iglesia Perfecting Faith Church en Nueva York. Por su parte, un portavoz de la alcaldía de la ciudad declaró al Washington Post que la no participación de McClurkin se decidió porque el objetivo del concierto era reunir a la gente fomentando paz y armonía y que el representante de McClurkin fue uno de los que decidieron que su participación no era adecuada. Cosa que niega al cantante y que sostiene que fue por discriminación por su fe y su cambio. McClurkin defiende que la homosexualidad puede ser cambiada por medio de la obra de Jesús al señalar que he pasado por esto y he experimentado el poder de Dios para cambiar mi estilo de vida. Él me ha dado luz y sé que Dios puede liberar a otros también. Hasta aquí la noticia. Ya casi sobran las palabras. Más claro, agua. La tolerancia cero. Es impresionante. Como si cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad fuera algo tan escandaloso que no se le pueda permitir a un artista participar en un gran concierto. Por lo visto era un artista. De otra manera no lo hubieran invitado. Pero el país que proyecta la imagen de ser el portador de lo que es la democracia y la tolerancia no puede tolerar que una persona homosexual acepte y practique de vuelta lo que el diseño de su cuerpo le pide. Y no exagero, tengamos en cuenta que el mismo alcalde de la capital de los Estados Unidos le desconvocó estando él ya en el aeropuerto. La noche anterior al evento. Iglesia a despertarse. La iglesia del Señor debe estar fuerte espiritualmente. Debe enseñar y proclamar con todas las letras la palabra de Dios. Independientemente de lo que diga una sociedad. La iglesia no debe desviarse de lo que la palabra de Dios enseña. Su fidelidad es con su Señor y con nadie más. Es a Él a quien quiera agradar la iglesia. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.